¿Quiere usted más? Quiero todo, señorita ausencia. Usted no lo va a creer, ¿lo cree? La quiero desde que la vi con sus aplausos. La quiero, señorita ausencia. No, no se asuste. No le va a pasar nada. Oh, por favor, así pequeña. Oh, qué deliciosa su boca. Oh. En el oh iban los broches de presión abriéndose de ausencia del cuello a la cintura. Y en el oh estaban bajando los tirantes de la camisa y desprendiéndose los pétalos del portabustos hechos en casa para que aparecieran las inmensas, frescas, maduras frutas de purísimo melón con cereza en el mismo momento en que trepaba la falda y las bajó en aguas hasta el largo calzoncillo de canotillo y cintas planchadas del calor del cuerpo de ausencia que se estaba dando a DH. Oye, vas a ver cómo se llama, pero no importa. Así, qué rico. Lo que pasaba con Dajer, Hasid, Jaler, Jalá era que la ausencia se le agolpaba en el acuestes. Pero a ella el dinero le sobraba. Dichosa, rica, la más joven del pueblo que se traía de un ala a los hijos de sus ayer osados pretensos amantes hoy los infelices convertidos en bachichas cenicientas y hasta de la otra ala algunos nietos nacidos de tempraneros arrebatos, de descendientes de los usodichos antes mirones de la gran puta. ¡Gracias!